Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo visit de vuestro canal, yo soy Gaves y aquí estamos con un nuevo episodio de Minecraft, el episodio número ya, no sé si es el 34 o el 35, pero bueno, por ahí andamos, ¿vale? Una burrada ya. Eh, saludad a todos los que veis la serie, espero que estéis de putísima madre, como digo siempre, y en especial un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los que comentáis que entre otros sois Daniel Fernández, que dice, ¿vo qué pasa? Pues a ver si con la brújula puedes reencontrar la casa, lo malo es que después no sepas volver a ese nuevo castillo a por cosas jugosas, qué fácil es desorientarse, pero cuando tienes un mapa y vas ampliando ves que no está todo tan lejos o según como lo aprecia, exactamente. Cambia mucho la perspectiva del juego de cara a un mapa, viendo así, pero eso pasa en muchos juegos, ¿no? Que no son lineales, ¿sabes? Aquí que es todo casi igual, islas, bosques, o claro, en un GTA, por ejemplo, sí, te guía por las tiendas, por los carteles, por las luces, pero claro, no es igual, no es igual. Así que, que nada, es lo que hay, es lo que hay, así que, que nada. Gabi Xante X dice, hello my friend, dice, otra vez de viaje por alta mar y sin brújula, jaja, dice, pero al menos sirvió para esa emocionante situación donde todos pensábamos que morías y no te hagas, no te hagas que hasta vos lo pensaste. Sí, sí, además de verdad, que yo digo, ya de aquí no salgo y lo peor, digo, pierdo todo, pierdo todo. Dice, al menos ahora ya podrás llegar a tu casa, en el próximo EPI, esperemos, esperemos. Y qué interesante lo de esa piedra para respirar debajo del agua, ojalá encuentres todo lo necesario, ya que estaría muy bueno visitar esas profundidades marinas, que desde arriba se ven muchas veces, muchas estructuras llamativas. Abrazo, abrazo, Gabi, tío, muchas gracias por comentar. O sea, la verdad es que esa piedra que nos comentó Jonathan, debe ser la polla, si lo conseguimos, madre mía. Así que nada. Jonathan Jiménez, buenas, Tron, pues decirte que sí que te escribí en los vídeos anteriores, y digo yo que el maldito hacker te hizo la 13-14 con los comentarios, espero que ahora esté todo bien. Decirte que lo de la piedra, la forma más rápida de sacar las conchas es en base a pescar. Creo que tienes un ratio de un 3% de que te salga una, y son 5 las que necesitas así. ¡Uh! Madre mía, bastante, ¿eh? Bastante. Joder. Uy, se me ha quitado esto, perdón, 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 perdón. Ya. Son 5 las que necesitas así que ánimo y también decirte que lo de la piedra te cubre solo hasta 120 metros de donde la pongas todo el juego. ¡Ah, vale! 120 metros de radio, vale, vale, vale. Es lo único malo a mi parecer. Y bueno, ahora volver a casa que viendo el mapa creo que es abajo del todo a la derecha. Un saludo, Tron. Ya, vaya, pues a ver si tienes vista, ¿eh? Ni idea, ni idea, yo ni idea. Andrés Canales dice, oye, Gabel, se supone que puedes dejar el mapa equipado en la mano izquierda. Ah, sí, como el escudo, ¿no? También es verdad, Andrés Canales, muchas gracias, tío. Y Jairo Alexandre Maldonado González dice, genial lo de respirar bajo el agua, pero no debe ser nada fácil. Ojalá lo consigas para poder ver eso. Gracias y un abrazo, Gabel. Pues muchas gracias a todos por comentar y vamos a cargar el mapa. Y vamos a ver, vamos a ver si salimos de esta situación. Vamos a ver si salimos de esta situación porque estamos aquí. Abajo a la derecha, pero claro, es que la brújula me indica... Yo voy a ir a mi casa principal, ¿vale? Vamos viendo que está para la izquierda. Y ya a ver si conozco cosas así y ya, pues, lo tenemos más fácil. Por aquí no voy a tirar porque evidentemente está cortado, hay que bordear, ¿vale? Pero ya en aquella dirección está la casa principal donde yo empecé el juego. Quizás llegando a la casa principal desaparezcamos del mapa este. Porque mira, 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 vamos para allá. Y ya el mapa... Oye, qué chiquitito este mapa, ¿no? Lo han pliado dos veces, ¿verdad? Y como que ya me voy a salir de él, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir para allá, ¿vale? Ya estoy fuera de ese mapa. No sé si ahora cuando llegue a casa hago otro. ¿Podré unirlo con este de alguna forma en la mesa del cartógrafo o algo de eso, tío? Y por eso... Mira, ahí hay vacas, hay burros, caballos... Hay un poquillo de todo, ¿eh? Ovejas... Bueno... Pues vamos a tirar para allá. A ver... Qué bueno, ¿eh? Qué bueno lo de... Vamos a tirar por el hueco este entre las islas. La música... Oí en un video de... De Jaime Altozano, no sé si lo conocéis, este youtuber músico. Que la música de Minecraft es increíble porque, entre otras cosas, bueno... Música mezclada con la programación en sí, ¿no? Porque la pensaron para que fuese aleatoria. Y es genial porque, claro... Cuando menos te lo esperas, coincide una música épica o una música tal cuando está pasando algo... Y tú piensas que es parte del juego y no es así. ¿Vale? Y eso mola que te cagas, tío. Es simplemente pura aleatoriedad, tío. La casa está para allá. ¿Vale? Así que vamos a ir para allá. En el mapa todavía no estoy. En ese mapa... Ah, tendré que hacer otro mapa allí en casa, evidentemente. Me llevo abajo... Imaginaros poder bajar a ir, tío. Aunque a lo mejor lo único que hay es un cuadro que brilla. Pero mirad... Allí parece que hay algo rojo, ¿lo veis? Allí, allí, allí... No sé qué será. Molaría, tío. Vamos en línea recta. Mirad qué pocos corazones tengo. Verdad que no pienso que me vaya a dar ningún enemigo, pero... Esperemos que no se me baje la comida antes de llegar a casa. Me ha tocado un mapa, o al menos una zona del mundo este, tan acuática, que quién sabe, tío, si... Si lo que os dije en el episodio anterior... Esto de ir poniendo... Vamos a ir a las señalizaciones de... Por ejemplo, aquí, una flecha diciendo... Casa, para allá. ¿Vale? Pues a lo mejor me vendría hasta bien. Mirad, ya me estoy moviendo en el mapa hacia este lado. Pero estoy por fuera, ¿vale? Estoy más o menos medio bordeando esto. Porque si no me recuerdo, si nuestra casa está para allá... Lo que es la casa que hicimos... Mira, mira, allí está la casa inicial. Ya la veo. ¿La veis? Esa es mi casa inicial. Te puedo ir porque yo no sé si allí tendría algo de comida, ¿vale? Uh, qué tiempo hace que no venimos ahí, ¿eh? Pues, ¿cuántos? Diez episodios, por lo menos. Lo malo que... Me voy a llegar a mal ahora, ¿eh? Me llega a hacer cama en esta casa. Es que no tengo ni idea. Ahí hay un creeper. Ahí hay arqueros y todo. Bueno, esta es la casa. ¿Vale? Ahí hay lava. Si no mal recuerdo... Aquí no me aparezco en el mapa, ¿eh? Fuimos... Para allá. Si no mal recuerdo, ¿eh? Salimos para acá. Una vez dejemos la barca por ahí. Y la mejor hora para viajar es a la hora de noche. Porque si vemos... Mira, pero yo os digo una cosa. Sí que así seguro... Que la casa está... No aquí, pero sí por allí. Era un terreno que se veía en setas. Que de hecho, os digo una cosa. Yo las setas no las quité. Porque las setas también las coge y te dan cosas. Pero no las quité, entre otras cosas, porque... Pensaba en... Vamos para allá un poco. Pensaba en que me iban a servir de referencia, ¿vale? Yo estoy en que es para allá, tío. Ahí tenemos lava. No sé si más para abajo. Voy a bordear esta zona. He dicho yo que era un terreno... Ahí abajo he visto yo algo con luz. No sé si... O era bordeando esto, así esa montaña por ahí. Pero vamos a ir para acá. A ver si vemos un poblado. Porque viendo yo un poblado ya... Estoy salvado. Delfines. Pero yo tengo que poner pelas barcas, los cabrones. Vale, pero aquí no veo nada. Es que yo estoy en que es para acá. En serio, tío. Era un terreno con... Con setas, tío. Vale, hay montañas altas. A ver si no me suena tanto. Allí hay mucha luz. Allí hay mucha luz. Eso va a ser un poblado. Si es un poblado es bordeando esto por allí. Es que... Sí. Vaya, a ver, vaya, a ver. Es que esa luz que hay no sé si es de un poblado. O es que ahí hay lava. Ahí va a ser que hay lava o algo. Es que yo recuerdo, tío. Vamos a meternos para acá. Para acá no, eh. Porque yo no recuerdo estas montañas, ¿vale? Pero... Ahí tenemos lava. Joder, tío. Es grave como pierda la casa principal, eh, tío. Bueno, la mía sé dónde está, pero... A ver si la encontramos. Me vais a perdonar estos episodios. Que a lo mejor en este nos llevamos... Ya llevamos casi la mitad. Nos llevamos todos los episodios. Más tiempo buscando en el agua, pero... Oye, que si entre los que veis la serie, o al menos los que la comentáis, queréis que acorte todos estos tiempos, me lo decís. Y yo juego solo hasta llegar a la casa. Y así no... No veis episodios de búsqueda. Pero bien, bueno, como pienso que pueden pasar cosas interesantes. Por eso me gusta también grabarlo todo. Que no sé. Era una zona así que había... Había un pueblo. Tienes una zona con setas. Los arqueros ahí al asceso. Al asceso, no, al asceso. Los cabrones. Calabazas. Es que el caso que me suena todo tanto... Pero claro, como hemos hablado, los terrenos pueden ser tan similares. Ya son mis chiquititos los, ¿eh? Más para allá es que no me suena a ti. Yo es que las montañas esas no me suenan mucho, la verdad, pero... En el mapa ni estoy. En ese mapa nuevo. Que tarde o temprano tengo que parar para comer. Porque dentro de poco la comida se irá a la mierda y... O sea, la comida. ¿Cuánta comida llevo? Es que llevo solo un salmón, tío. Me parece, ¿no? Sí, un salmón. El caso es que me da la sensación que estoy tan cerca, pero... No voy bien caminado, ¿sabéis? Es que esto ve... Ya esto no me suena. Estas montañas así... No me suenan tanto. Voy a... A hacer una cosa. A ver, vamos a ver. Voy a asomar ahí al borde de esa montaña, ¿vale? Y si no vuelvo un poco atrás porque creo que está más para atrás. Están para acá, creo que no. En la casa, yo sé que salíamos y estaba orientada mirando al oeste. O sea, tal como salimos de la casa veíamos el oeste. Pero... O sea, qué estructura más rara hay aquí. Pero no. Por aquí no me suena... Me estoy alejando de nuevo demasiado, ¿no? Yo creo que es para aquel lado, chicos. No me las malas, tío. Nos hacemos otra casa aquí, otra granja aquí. Y ya daremos con la otra y compartimos y todo el rollo, ¿sabes? O sea, al final podría ser un baúl de Enderman, o como se diga. De una casa a otra. Y el caso es que ve, esto me suena, pero como... Estas montañas... No de que estén cerca de la casa, pero sí de... Pero es que yo creo que estamos más lejos. Yo creo que es bordeando la montaña, pero por el lado de la derecha. Si no me equivoco. La montaña de árboles que vimos, pero por el lado de la derecha. O sea, la casa está allí. Que desde aquí se ve, fijaos. La casa inicial mía. ¿Veis el cuadrado allí? Esa es la casa inicial mía. Pues yo sé que tiramos para acá. Pero no sé si ahora tenemos que bordear... Esta montaña que vemos ahí. ¿Veis mi casa inicial? Vamos a bordear la montaña por el lado de fuera. ¿Vale? Si no la encuentro, pues en el próximo episodio... Espero que me comentéis este. Y ya me decís si queréis que busque... En cada episodio o no. Lo que ustedes quieran. Yo lo voy a jugar muy a gusto. Aquí aparte la abarca una vez, ¿se acordáis? Que fui por ahí buscando recursos. O ovejas, no me acuerdo. No sé si me metí por aquí a la izquierda. Y eso es lo que os estaba diciendo. Ya me decís si queréis en realidad que... Que siga. O que me salte estos episodios de búsqueda. O que haga... En plan supervivencia. Esto en otro sitio. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira. Un pueblo allí. Y este pueblo recuerdo yo que lo vi en una ocasión. Y dije, no, pues por aquí no es. Y es bordeando esto. Más por fuera. ¿Vale? Creo... Creo que vamos... Más o menos bien. Creo, eh. A ver si no me equivoco. Claro, las lianas estas y eso... Por aquí no se va la casa. Pero creo que dije... Uy, un pueblo... Claro, si es el mismo pueblo. Ese pueblo quizá ya podamos llegar al otro por tierra. Pero quiero ir por aquí. Es que lo que más me suenan son esas montañas tan altas. Si no iríamos a ese pueblo a coger recursos y... Y a tomar por culo. Pero es que esto me suena ya tanto, tío. No de meterme por ahí en medio, pero bordeando esto, ¿vale? Recuerdo que había una seta. Mira mi casa, tío. Vamos a bordear este terreno. A bordear este terreno. Si no, pues... Ya digo, espero que me digáis, ¿vale? Vosotros decidís, como siempre. Ya sabéis que yo hago las series en plan interactivo. En el mapa este todavía no aparezco. Y ahí hay cerditos. En un momento dado hago un horno. Mato un par de cerdos. Y tengo comida para un rato. Nos quedan nueve minutillos. A ver si en estos nueve minutillos tenemos suerte y encontramos... Uy, esto está reno rico en cerdos, eh. Hay tantos cerdos por ahí, tío. Y ahí aparece el punto en el mapa, eh. Pero no este mapa, que no es donde yo tenía la casa. Hombre, ¿cómo estamos? Ahí tenemos para hacer más papeles. Y no sé si se falta. Vamos a bordear esta isla, tío. ¿Qué me suena? ¡Oh, oh, oh! Espérate, espérate. Espérate tú, que aquí ya hay setita. Y esto pinta ya... Mira, el poblado este... Esto pinta ya que voy a llegar. Mira, mira. Aquel es el barco... Aquel es el barco que está enfrente de mi casa, creo. Madre mía, tío. ¿Veis la seta? Yo me he ido por estas setas de aquí. Pero madre mía, es que... Es que, claro, la casa está escondida. Tengo que hacer ahora mismo un punto de referencia, tío. Para no perderme. Mira la estructura, ¿la veis? Ahí está la casa, tío. Llegué por fin. Me cago. Mira, que todavía está aquí el puto comerciante este carísimo. Vale, pues llegué, locos. Llegué, llegué. Me cago en la puta. Llegué, tío. Casita, tío. Vale, lo primero. Abro la puerta. Suelto en el roux las cosas que no... Bueno, tenemos una calabaza. Vale, esperanza. Voy a soltar aquí esto, el oro. Las pepitas. Vamos a poner el resto también aquí. Y de estos también, ¿vale? Porque las cosas así de construir cosas potentes. Aquí tenemos más restos, ¿veis? Incluso las tolvas. Las voy a colocar aquí. Restos, tolvas. Vale, la comida va a ir aquí. Vamos a quitar el mapa. Tengo un mapa aquí. ¡Qué alegría, tío! Trigo. El pescado. Vale, las semillas. El papel lo voy a poner aquí también, ¿vale? Vamos a guardar todo el papel que tenga aquí. Aquí lo tengo. Bueno, voy a coger esto para hacer más polvo. La manzana de vida me la lleva. Las semillas también me la voy a llevar aquí. Aquí tengo más semillas. Me la voy a llevar para otro baú. Así reparto un poco más, ¿sabes? Esta papita de oro. Esto y esto. Me la voy a llevar. Las cosas así potentes, ¿sabes? No sé si esto es comida. Esto también. La papa podría... Así que aquí tengo el diamante. Esto. Esta perla. Esto, 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 esto. Y ya está. Aquí voy a meter semillas. Ya las organizaré todo. Vale. ¿Aparezco en el mapa este? No. Ni aparezco en el mapa en lo que es la casa. Ahora lo que sí tendría que ver es si creo otro mapa, ¿vale? ¿Cómo podré unirlo con ese? Sería lo suyo, ¿eh? Vale. Antorchas llevo. O sea, de momento no voy a coger antorchas. Voy a guardar aquí la pólvora. El carbón me lo voy a llevar porque no llevo encima casi nada. El disco de música. Las vías. Fuera. El mapa me lo voy a llevar por si acaso. Porque ese mapa me puede servir para encontrar otro castillo. Porque si estoy cerca del otro, llego a ese, ¿sabes? Porque más o menos me acuerdo. Vale. Ahora vamos a recoger. Vamos ya a este episodio. Oye, aquí en la granja pasa. Mientras estoy lejos no crece nada. Pues vamos a gastar el polvo este de... De tal, supongo que... Sin embargo, caña de azúcar sí, ¿no? A ver, aquí tenemos cero. Supongo que si le doy. Esta que no la veo, aquí, al botón. Vale, ahí empieza a salir. Solo tres. Que raca, ¿no? Solo tres, tío. Tres, tendría para tres papeles más, ¿no? A ver. Tres... Y aquí tengo tres, son seis. Joder, tío. Pues sí que me da poco. Voy a tener que hacer un de esto doble, tío. ¿Por qué me da tan poquito ese...? Joder, tío. Sube. ¿Será que no cae bien abajo? ¿O será que es que no crece bien porque necesita más agua? Si no rompo los cristales, lo hago doble. Pongo otro de esta arena aquí, con otro de agua aquí. Y pongo otros pistones para allá. Y que aplasten a todo y caigan aquí abajo. Vale, ya veré. Vamos a gastar el polvo de hueso. Vale, voy a bajar. A ver si no se rompe. Eso es. Y vamos a gastarlo. Para coger alimentos. Y para ir liberando inventarios. Porque yo el polvo de hueso que yo sepa... No sirve para otra cosa más que para esto, ¿eh? Esa por ahí. Esta por aquí. Esta por aquí. Esta por aquí. ¡Hala! He tenido para todo. Voy para acá hace noche. Cuidado. Vamos a dormir. Vamos a dejar la granja... Con agüita. Y vamos a descansar. ¡Hala! Ya tengo aquí el punto de reaparición. Esto tranquilito. Vamos a guardar el polvo de hueso aquí. Los papeles. Ahora voy por más. ¿Vale? ¿Esto cómo va? Vale, ya está. Y no sé si yo ahí puedo sembrar las semillas. Las remolachas. Las de sandía. O esto va a otro tipo de tierra. Voy a coger las tres. Más... Más esto. Pues la verdad es que no sé... ¿Cómo va? Vale. A ver... De calabaza. Supongo que si sale así es que sale bien. Cogemos calabaza. A ver... Sandía. También aquí. Espero que no se estén estropeando porque algunas cosas las siembras... Es remolachas. Y no funciona, ¿sabes? Pero te deja sembrarla. Bueno, pues mira. En esta ocasión vamos a sembrar sandías de remolachas. A tomar por culo. Vamos para acá. Metemos las semillas sobrantes aquí. Cogemos esto para hacer pan. Para alimentarnos. Eso es. Vamos a comer. Y... Y chicos, pues lo vamos a dejar aquí, tío. Hemos llegado a casita. Ojo. Episodio siguiente. Voy a poner puntos de referencia, ¿vale? No puedo perderme tanto, ¿vale? Voy a crear un mapa para esta zona. Voy a ver de qué manera puedo crear un punto de referencia para llegar de un lado a otro. Porque aquí el castillo hay que coger el tesoro, ¿vale? Y de camino, pues eso. Crear carteles con un montón de antorchas por todos lados. Diciendo para dónde está la casa. ¿Vale? Para no perderlo. Porque la casa en verdad está escondida. No está en un borde de una isla y nada. Está como metida así. Y eso es lo que dificulta también para encontrarla. Entonces, un cartel bien alto en la entrada con antorchas y con cosas. Tanto por la parte delantera como la trasera por todos lados, ¿vale? Para que no haya problemas. Y ya ampliaré también, supongo, el tema de la... Para coger más papel, ¿vale? Porque estoy viendo que los mapas va a ser algo indispensable. Allí tenemos, estoy viendo más caña de azúcar de estas como se llame. Que esas van a servir para eso. Así que nada, chicos. Que lo dicho. Que nos vemos en el siguiente episodio. Que un saludo muy grande. Saludo de Gaves. Y que venga, pasen un buen sábado. ¿Vale? Venga. ¡Hasta luego!